Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, chicos, vamos a ver los partidos de la jornada 7 Vamos a ir con el partido del Tigres contra Atlas, partido que... yo lo dije en el apartado de comunidad No lo va a tener fácil Tigres, Atlas juega muy bien, así que vamos a ver, eh ¡Ojo! Tenemos el comentarista de Chachagol, vamos a ver Vamos, 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 aquí no de lateral derecho Aquí no de lateral derecho ¡Uf! ¡Qué paradón! ¡No reclama Manos! Dice que no, pero bueno, reclamaba Manos y ha dicho que no se entiende, pero no me han pasado ninguna repetición ¡Uf! ¡Ojito al diente, eh! ¡Ojito con el diente López! ¡Ojito con el diente López! ¡Que ha empezado bastante bien la temporada, eh! Buen cambio ahí, tiene que retrasar el centro, eh Eso es, por ahí por el centro, bien ¡Ujo! ¡Buen intento, Quiñones! ¡Buen intento! Fíjate, Quiñones se ha posicionado más por el centro en vez de por la banda, eh Además, unos tigres que tiene, que tiene bajas, eh ¡Qué bien! ¡Qué bien esa recuperación! ¡Qué bien! ¡Buah! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Buah! Tremendo vuelo de Vargas Tremendo vuelo de Camilo El disparo era muy bueno El disparo era muy bueno ¿Me parece curioso? ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uy, se ha lesionado! ¡Carlos! Muchos de ellos por tema muscular Desgarres muscular Sabemos los antecedentes Eh, no es por nada Pero chicos, otra lesión muscular Eh, ¿qué está haciendo el preparador físico del Pío Herrera? O sea, de verdad ¿Qué está haciendo el preparador físico del Pío Herrera? Los está machacando, eh Los está machacando, o sea A ver cómo acaba la temporada, Tigres Esto solamente creo que es algo Que se debe investigar ¡Uf! Hay algo ahí muy, muy Raro, eh Vale, sale Tobán No, no, no Es... ¡Ah, los isquios! ¡Buah! Las lesiones Manos reclaman manos, eh Pero... ¿Reclaman manos? Pero vamos, ¿de una manera? Escúchame, estas lesiones musculares Son horribles, eh Porque a veces no puedes ni caminar, eh No, pero tiene... Ah, vale La primera, es que lo pasan de una manera muy... Esto, un momento, eh Chicos Para lo... Claro, y aquí no va a tirar una repetición buena Ah, vale De primeras Sí, 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 sí De primeras Vale, vale, vale Es que la repetición de lo del VAR La estaban pasando simplemente Desde después ya del golpe, ¿sabes? O sea, no sale bien el golpe en la mano Pero sí, 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 sí El primer... La primera vez que le pega No tiene la mano pegada al cuerpo Pues aquí la tiene Tigres, eh ¡Buah! Por el medio a reventar ¡Qué bien lanzado! Lo ha engañado, eh Lo ha engañado ¡Qué bien! ¡Qué bien! Otro gol más del diente ¡Madre mía! ¡Oh, qué pase con el...! ¡Qué pase con el exterior! ¡Y qué buena atajada, eh! Muy bien ahí en away ¡No! ¡Ah, vale! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Penalti! 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 ¡Y se levante! ¡Anda! Yo creo que sí que es penalti, ¿no? Es penalti, ¿no? Yo creo que sí que es penalti Yo creo que sí, ¿no? Estaba con ustedes que hiciera penal Hasta que vi la otra repetición Ahí es donde yo por eso dije No, no es penal O sea, ahí ya dudé Sí, Vlad Yo me fui contigo igual en la primera ¿Sabes que ahora qué? A ver En la primera En la primera A mí me ha parecido ¡Buah! En la primera toma ¡Qué paradón este! En la primera toma A mí me ha parecido Que ha saltado Que ha saltado Pero en las otras Parece que sí que le pisa Un poco Nahuel Y en viendo así en carrera A la mínima Al primer golpe O lo que sea Te vas a ir al suelo Porque iba muy ¡Uf! ¡Qué atajada! Iba muy rápido Pero si luego en el bar Lo han revisado Y han dicho que no Esto ya Decídmelo vosotros Chicos Decídmelo vosotros Qué bien ahí Atrás Eso es Ahí Justo al centro ¡Qué bien! ¡Buah! ¡Qué golazo! ¡Vaya chicharro! O sea Le ha ajustado ¡Buah! Esto es un golazo Esto es un golazo ¿Quién ha sido? El chaval Jairo Torres ¿Ha sido Jairo Torres? Porque le estaban Abrazando a él No, Barbosa 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 Ha sido Barbosa Vaya tremendo golazo ¿Eh? 1-1 Chicos 1-1 Buah Vaya golazo ¿Eh? Yo sigo diciéndolo Atlas Está jugando bien Está sacando chavales Interesantes ¡Uf! Lo había intentado Está sacando Buenos chavales En plan como Herrera Geno y Márquez El tema de Jairo Torres O sea Tiene chavales interesantes Y están jugando bien Fíjate cómo sufre ¿Eh? Guiñac Fíjate Pero que sí, sí, sí O sea Atlas tiene buenos chavales Y están jugando bien Están haciendo buena temporada Y luego David Ayala Que va con el apoyo Pelota filtrada Para Quiñones Quiñones Que saca el centro Uy, 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 uy La que ha intentado Por favor Bueno Tobán El gol de la ventaja A qué cosa tan hermosa Lo que intentó Guau Pues ha estado a nada ¿Eh? Ha estado a nada Si no es de Vaselina Es de Tic Guau Era difícil el remate Era muy difícil el remate Si es que ves Habéis visto a Guiñac Habéis visto Si es que tiene reacciones Reacciones como yo ¿Sabes? Se lleva las manos a la cabeza Y demás Eso es cuando te metes De lleno en el partido Cuando lo estás viviendo Es que te sale solo Te sale completamente solo Te sale completamente solo Si es que solo hay que ver Cómo estaba sufriendo ahí Guiñac ¡11 minutos! Para, 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 para ¿Para qué ha pasado? Para que haya 11 minutos Como siempre el resumen Haciendo de las suyas No poniendo jugadas clave A lo mejor Del por qué se ha dado 11 minutos de prolongación Por favor ¿Me lo podéis comentar? No lo entiendo Con Roba ahí Buena jugada esta Buena Vale, bien Uy, yo iba a decir Bien Camilo Pero no, eh Ese balón Era del portero Casi hace el gol De Barbosa Casi hace el gol De Barbosa Buah Fijaros lo que es El fútbol, eh Exactamente igual El tiro de Barbosa Ha pegado ahí Justo ahí Y ha entrado Y el tiro del diente Ha pegado justo ahí En el poste Pero se va afuera Lo que es el fútbol Lo que es el fútbol, eh Uy, qué buen robo Limpio A la perfección No era para fiarse, eh Si iba dentro No, eh No era para fiarse Que decía el comentarista Creo que no iba dentro Pero pues este balón No era para fiarse Este balón No era para fiarse Ha hecho bien Nahuel, eh Ha hecho bien Nahuel Que ya en el clausura Le marcaron dos así Madre mía Qué locura, tú Un poco ahí El cambio de banda Pero al final La ha salido, eh Ojo, qué buen cambio De ritmo Ponla Ahí está el centro Buenísimo El centro era perfecto No fastidies El centro era perfecto Aquí se le ha ido, eh A Tigres El 2 a 1 Se le ha ido aquí A Tigres El 2 a 1 La ha tenido, eh Uy, uy, uy Qué roto Ahí va Tobán Nada El diente Buah Vaya pelotazo, eh Buah Sí, sí, no Ha buscado potencia, eh Potencia pura y dura Golpeo seco Apenas se ha movido el balón Ha sido un golpeo seco Nah, aquí se acaba ya el partido, eh Aquí se va a acabar ya el partido, eh Sí, míralo Míralo Aquí ya se acaba el partido Pero buen partido Ojito 1-1 He acertado Los que, mira Fíjate que yo puse un empate aquí En mis predicciones En el apartado de comunidad Lo tenéis ahí Dijo un empate Y muchos me decían No, pero Tigres viene En una muy buena dinámica Tal vez Aquí está Yo dije Tigres tiene muchas bajas Y Atlas no es un equipo Que sea facilito, eh Que Atlas estaba jugando muy bien Es un rival complicado Dicho y hecho Un empate, chicos Empate a 1 Yo alucinado Ha sido un buen partido, la verdad Me ha gustado lo que he visto en el resumen Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un me gusta Comentar qué opináis del partido Como habéis visto El tema de las lesiones musculares También comentadme Yo creo que hay algo, eh Por parte del preparador físico Les está machacando fuerte O hay algo en su nutrición Que está mal O no sé Hay algo ahí Entre el dietista O el preparador físico No sé Hay algo raro Suscribiros para más contenido Y activar la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!